Dime si el rey Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo sin ti No aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa está en tu corazón Te estaba buscando Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Como un loco tomando Es que yo sin ti Tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que él te parece en verón Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Y es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti Y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere Dime quién está que lo pierde pero Dime quién puede ser feliz Y yo sin ti Para la pena luchar por lo que uno quiere Y no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N.I.C.K. Micky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saka White Black Pueden pasar tres mil años Pueden pasar tres mil años Te puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Pueden secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidaré Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Cómo olvidaré Más que vivir Puedes echarme de tu vida Puedes negarme que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que reza Para que no te marcharas Como olvidar tus locuras Como olvidar que volabas Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes pasar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré No 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 te olvidaré Llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando Bailando Y ese fuego por dentro me está enloqueciendo Me vas aburrando Girl, I like the way you move Come and show me what you do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can't wait no more Ya no puedo más I can't wait no more Ya no puedo más Si yo con loco a mi aceite Calle no se me no pete Si yo te la no te pete Anytime when we get this It's gonna be alright Just taking the full flight We're doing this all right I wanna be contigo And live contigo And dance contigo Gotta have contigo una noche Una noche Ahí vas al tubo Girl I wanna be contigo And live contigo And dance contigo Gotta have contigo una noche Con tremenda nota Baby girl Stay with me girl Let's play with me girl Baby girl I look at you and it feels like paradise You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized Los latinos aceleran a mixto I need to love I need to close up Because I need it baby girl Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop Rock that body cover, don't stop partying Bailando 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 Cada uno de vos yed mío llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 Ese fuego por dentro me tan bloqueciendo me va saturando Bailando Bailando Girl, I like the way you move Come and show me what you do You can tell me that you want me Girl, you got nothing to lose I can't wait no more I can't wait no more I can't wait no more Si yo callo pa' mi aceite Calle no se me no vete Si yo telle no se vete Then it's time when we get in It's gonna be alright Just taking it for the flight You're doing this all right I wanna be contigo And live contigo And dance contigo Gotta have contigo Otanochelo Otanochelo Hay más alto I wanna be contigo And live contigo I wanna be contigo Gotta have contigo Otanochelo 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 Baby girl you had a bang bang Let's attack Killing away the one drop The way you move girl Let me heart beat one stop Chica chica tock Never gonna stop girl Let me eye burn When you're 30-30-10 Ain't nothing you give me girl Or you run to her Sexy body shape When you're full of money girl Let me body tend to arise On my nerve Long time I look at you Felice in my way Best baby girl Stay with me girl Let's play with me girl Best baby girl Let me be your hero Let me be your hero Would you dance If I asked you to dance Would you run I never looked back Would you cry If you saw me crying Would you save my soul tonight Would you tremble If I touched your lips Would you laugh Oh please tell me this Now would you die For the one you love Hold me in your arms tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away Would you swear That you'll always be mine Would you lie Would you run and hide Am I in too deep Have I lost my mind I don't care you're here tonight I can be your hero baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath I can bring me my heart You can take my heart Oh, I just wanna hold you I just wanna hold you Oh yeah I'm laying too deep Have I lost my mind? Well, I don't care You're here tonight I can be your hero, baby I can kiss away the pain Oh yeah I will stand by you forever You can take my breath away And I can be your hero I can kiss away the pain And I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away You can take my breath away I can be your hero You can take my breath away the pain 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 Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón, lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo te juré a ti, este eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando en la noche tienes frío Yo sé que él te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Dicen que uno no sabe lo que quiere hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti, no puedo vivir así Y hacer el intento No quiero vivir así N-I-C-K Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo Historia Saga White Black Y te pido perdón Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcheras Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Cómo olvidar tu amor Más que a vivir Más que a vivir Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negarme que me querías Pero nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Sabes que nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcheras Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Are ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!